Me cago en la puta Hola a todos, ¿qué tal? Día muy complicado, lo vais a ver Veis que mi tono no es el más feliz del mundo Esto desde luego Y os quiero enseñar un poco por qué Al final a cada uno como piloto Le gusta tener un buen kart Le gusta estar a tono Le gusta estar bien Le gusta también, yo que sé Ir perfecto, ir por el sitio Ganar carreras o lo que sea Pero lo de este meeting de la rental Fue algo bastante loco Solamente os quiero enseñar lo que ocurrió Tampoco voy a entrar a valorar nada Y solamente os pido que os quedéis hasta el final del vídeo Porque quiero que me escuchéis Al terminar todo y al enseñaros todo Y bueno, veréis un poco mi opinión al respecto Y veréis también Que el mundo no se acaba Que esto no es una locura Que esto puede pasar perfectamente Y ya está Entrando un poco a comentar Al menos el primer sprint Teníamos un problema bastante gordo con el kart Yo estaba intentando pillar rueda de Gerard Soto Vemos que se me escapa muchísimo Gerard que siempre que le intento pillar rueda La verdad, acabamos muy mal los dos Yo creo que soy un poco gafe Y él seguramente un poco también Pero la cosa no iba nada bien Pero es que lo que os quería enseñar Es... Muchas veces nos quejamos del kart Que me ha tocado un mal kart Que no sé qué y tal Pero quiero que veáis esto Y ya me decís vosotros De hecho aquí me hace muchísima gracia Porque yo me sorprendí Y se me escucha en plan decir Y lo cierto es que el que me adelanta es Rubén Y Rubén tampoco es que estuviese súper arriba Así que vemos que en ese preciso sector del circuito Había una locura de diferencia Y de hecho pues mi posición en pista Sabéis después de esto que no iba a ser la mejor Dentro de que yo tampoco en pinto Es que sea un figura Así que nada Vamos a pasar a la primera carrera Y vamos comentando cositas Empezamos la carrera Vemos que la salida es lanzada en fila india Vamos a tener aquí bastantes dificultades Estamos en posición 28 Sí, no tengo mucho que decir al respecto Vamos a limitarnos a comentar la carrera Estamos detrás de David El piloto que tenemos delante del casco amarillo Es miembro de mi coaching Así que el aprendiz ganó al maestro en este caso Vamos a ver si le podemos robar la cartera Se nos va un poquito el car en ese vértice Lo perdemos Y es que ahora mismo tenemos un papelón en esta carrera Tenemos un papelón Porque seguramente lo hemos visto en Quali Tenemos aquí muchos problemas Fijaos en recta como se me escapa la gente Yo no sabía muy bien qué pensar en este momento También podríamos intentar trazar de la forma más agresiva que tengamos También estáis viendo que yo estoy cometiendo errores O sea, yo estoy viendo que o tengo que frenar súper tarde O tengo que meterme al máximo porque si no pierdo tiempo Y fallo y de todo Esto es complicado de sacar adelante Sobre todo con las diferencias que teníamos Pero bueno, ya tenemos los lloros un poco desbloqueados en este momento Tenemos aquí a un piloto al que seguramente vamos a poder meterle el kart en la curva 1 Nos vamos a meter seguramente por aquí Yo decido empujarle porque en la curva 1 no llego y le puedo matar Y tampoco queremos eso Seguimos en vigésimo octava posición Tenemos a bastante gente detrás aún así Muchos cars en pista Tenemos ahora mismo un mini toque El cual le hace perder un poquito la línea al piloto de delante ¿Y qué pasa? Que viene Cristian por detrás y me adelanta No sin antes yo meterle un viaje descomunal También le estoy diciendo que en este caso le devuelvo la posición Que tire él Porque sí, porque ahí me pasé bastante Y yo es que en ese momento estaba diciendo Vale, o freno súper tarde O yo qué sé Porque es que fijaos en una curva El tiempo que he perdido Hemos perdido ya una posición Posición vigésimo novena Lo bueno que tenemos también es que estamos trazando bastante más por el sitio Que los pilotos de delante Y esto también puede ser una ventaja Para no perder mucho con el grupo Pero lo cierto es que llega la recta Aunque en este caso no hay ningún problema Básicamente lo estamos viendo Que aquí tenemos una primera curva Un final de recta bastante bueno Emparejados aquí con Cristian Lo tenemos bastante más complicado David que se ha salido de pista Y le hemos conseguido ganar Pero es que el mayor problema De mi trazada y de todo Lo estaba encontrando A la salida de esta curva Aquí intento adelantar a Cristian Y fijaos En la distancia que me saca En cual y también lo hemos visto Yo no sé muy bien Por qué ocurre esto Si alguien lo sabe Que me lo diga en los comentarios No es que estuviese trazando yo Derrapando No es que saliese muy lento de la curva Porque al revés Estaba frenando muy pronto Intentando sacrificar mucho la entrada Para salir acelerando pronto Esas cosas que todos sabemos Pero que en este caso No me estaban saliendo nada bien Y vemos que delante Tenemos a mucha gente Pegándose en paralelos Y de todo Cristian con Cristian También ahí Dándose de leña Y decidimos Bueno Quedarnos detrás Y ver que estamos Consiguiendo Aquí Cristian sale parado Y no me cierra Así que me meto para adentro También No me cierra Pues me meto Cristian La próxima vez Me tendrás que achuchar un poco más Pero bueno Una posición que hemos ganado Dijésimos séptimos todavía Y yo trazo muy por el interior En este momento Y me perjudica Ahora mismo En este paso por curva Pero es que fijaos Que la La diferencia Me la sacan En el último En el Segundo y tercer tercio De esta recta Es donde me sacan la diferencia Y es donde Se me estaba yendo Todo el mundo Y es bastante complicado Así Plantar una carrera Simplemente hay que intentar No cometer errores Como el que acabo de cometer Porque ya os digo yo Que no estaba fino O sea yo no estaba A mi 100% Ni de coña Aquí aguantamos en el exterior Pero va a ser imposible Nos metemos también Como podemos En el interior de esta curva Car número 35 Creo que este es Alex Este piloto es Alex Y aquí Me va a costar mucho Mantenerle En recta de meta Se me va a escapar También os digo Que los que estábamos detrás En este momento Los que estábamos Por debajo De la vigésimo Y pico posición Todos teníamos un car Bastante malo Así que las diferencias Tampoco se notan Entre nosotros La diferencia se nota Entre los cars Últimos Y los primeros Los que van ganando La carrera Si que se nota Que llevan un car Mucho mejor Es así No pasa nada Y todo el mundo lo sabe O sea no es algo Que haga de mérito De los demás pilotos Dicho esto Vuelta 5 de 11 Vemos que estamos Bastante tranquilos Hemos adelantado Una vueltecita Vuelta 6 Y es que delante Hay mucho Mucho salseo Mucho lío Por aquí Aquí a Alex Decido pues meterme Y adelantarle Tanto a él Como al piloto De delante Le doy un toquecito En recta Estamos ahora mismo Emparejados los dos Pero tengo el interior Así que voy a frenar Lo más tarde que pueda Para asegurarme Las dos posiciones Que hemos ganado Así que Genial por esa parte Nos metemos ahora mismo En esta derecha Así intentando Vemos si Ver si ganamos una posición O no No va a ser posible Ganar la posición Y vemos que Otra vez en esta salida Curva tío En plan Yo me estaba desesperando Yo es que no lo No lo entendía tío No lo entendía Porque además Salgo más o menos pegado Y de repente Debe de ser como En un régimen De revoluciones X La gente se me escapaba Bastante Así que Nada Otra vez que se me Se me iba la gente En recta Por aquí Pero luego Estáis viendo Que en las curvas O en algún momento Más concreto De la carrera O lo que sea O de determinados Momentos del circuito Muchas curvas O mucho lo que sea La gente no se me escapa Es como en momentos Claros En momentos puntuales En las salidas De las horquillas De abajo Es donde la gente Se me escapa Pues sí A lo mejor aquí Puede haber algo más De diferencia O no Pero en general No lo veo tan tan exagerado Como ahora A la salida De esta curva De aquí Ahora mismo Iván también Que está sufriendo mucho Iván que Va a tirar la toalla En la siguiente curva Va a levantar Nos va a dejar pasar Y va a levantar Y En este momento En este momento Yo incluso ni le alcanzaba Ni con Iván levantando Pero Pero ahí Lo estamos viendo Vigésimo quinta posición De momento Estamos remontando Algo igualmente O sea nos lo estamos pasando bien Estamos dando algún hachazo Por aquí Aguantando algún paralelo Metiéndonos tal Bastante guay Aquí Manuel Oliva Me empuja Me empuja para Seguir tirando Pero está claro Que no va a poder Hacer mucho conmigo En breves también Me meterá el coche Y me intentará adelantar Pero hay que hacerse anchos Hay que defender Como sea Estamos en la octava vuelta Estamos ya cerca Octava vuelta de once Llegando ya a la novena Así que todo lo que sea Estorbar Y defender Genial Porque a los pilotos de delante Ya no vamos a llegar Segurísimo Vamos esto yo ya lo sabía Yo ya lo tenía bastante claro Vuelta diez de once Seguimos abriendo los codos Seguimos mirando para atrás Porque la gente está llegando La gente está pegada Y el grupo está Muy hambriento Digamos Ahora mismo trazamos por el centro No sirve de nada Porque seguimos perdiendo muchísimo Aquí me están ganando bastante Los que iban por detrás Trazando un poco por el exterior Aquí me voy largo Frenando tarde David me adelanta Mi alumno me acaba de adelantar Y me acaba de mojar la oreja En la carrera Y esto ya Es imposible de recuperar Fijaos en una curva Lo que me consigue sacar Así que esto significa Que vamos a tener que tragarnos el orgullo Tenemos que felicitar a David Que ha ganado al maestro Y ahora mismo Con qué cara yo Le voy a dar una lección Le voy a dar clases a David Porque esto no puede ser O sea Acabamos de perder La lucha contra nuestro alumno Todavía queda una vuelta O sea que no nos vamos a flipar mucho Queda una vuelta Vamos a ver si podemos tapar huecos al máximo Porque estaba La cosa bastante turbia Mucha gente por detrás Buscando Mi posición Buscando adelantarme Y es gente Con nivel Estaba Cristian Estaba Manu Oliva Estaba también Pues creo que Cristian López O creo que ya Cristian Había estado escalando Y ya estaba por ahí Así que mucha gente Con hambre De victoria Estábamos luchando Por la vigésima sexta O sea que estaba Difícil Estaba difícil Estaba tenso Pero vemos que estamos Consiguiendo aguantar La posición bien Estamos trazando por dentro Estamos cuidando un poco La salida del car Estamos regalándole el exterior A la gente Eso es muy importante Para defender Esto lo aprendí También en la rental También en Ariza En inverso Así que bueno Algo que vamos aprendiendo De vez en cuando También está bien Sufrir y picar piedra Para rascar al máximo Lo que podamos Pero es que ya os digo Que lo gordo 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 Ocurrió En la segunda carrera Aquí no pudimos Ni defender Ni atacar Ni nada Lo vamos a ver ahora Empezamos La segunda carrera Seguimos Detrás De David Detrás de mi compi La verdad es que Ni me molesté En poneros La posición de salida Veis que tenemos Muchísimos 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 Coches delante Pero lo importante No es En qué posición Salgo Sino en qué posición Termino Así que Como Ocurrió todo En la primera vuelta Me voy a callar Y lo vais a ver vosotros Vamos a ver vosotros Vamos a ver vosotros ¡Suscríbete! 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 ¡La puta! ¡Suscríbete! 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 y todo porque pasé bastante miedo, de verdad que a lo mejor en el vídeo no se verá algo así súper loco pero trompear en un momento en el que estás en una curva a máxima velocidad, ver que la gente viene hacia ti recibir golpes, que no se nota mucho porque la cámara está estabilizada, pero recibí golpes y sobre todo viendo de cara, con la GoPro aquí puesta en el casco y con algunas cosas que de verdad dan bastante miedo pues al final liberé adrenalina y liberé tensión de esta forma, que no fue la mejor a lo largo de este día de la rental sinceramente todo salió del revés por parte del circuito también salió todo del revés, el campeonato no se pudo desarrollar de la mejor forma y a partir de aquí no quiero lanzar ningún dardo ni decir nada negativo sobre nadie porque al final estos son negocios, la gente vive y come de esto y yo creo que hubo un poco sobrada de bastante gente a raíz de las reseñas de Google y demás cosas y tampoco creo que sea lo correcto yo creo que todos cometemos errores, el circuito cometió errores, yo mismo cometí errores yo creo que por parte de la rental no hubo ningún error, creo, así al menos loco pero lo cierto es que fue un día que empezó bastante mal, empezó con un rollo un poco complicado, un poco raro eso se trasladó a la pista y en el momento en el que me vi perjudicado y tuve este accidente pues lo solté, solamente espero que a raíz de esto pues la gente aprenda también de los errores todos somos humanos, todos tenemos problemas y los solucionamos según nos viene bien y según aprendemos de ellos yo el primero, también los demás que aprendan de lo suyo y poco más repito que esto no es un vídeo para señalar ni a nadie ni liar la parda simplemente quiero, pues como es algo que me pasó, pues quiero enseñarlo pero de verdad no quiero ni un comentario de odio, ninguna sobrada no quiero ver ninguna reseña negativa en Google no quiero odio, no quiero problemas simplemente quiero comentarios normales, con opiniones normales y sin mucho lío por favor, que ya somos mayorcitos aparte de esto, pues nada, mi año en la rental va a seguir siendo una pedazo de mierda porque teniendo el accidente de Nakar, perdí un meeting ahora perderé otro también por un viaje o sea que yo me despido de cualquier ambición en el campeonato seguiré haciendo carreras, todas las que pueda de hecho ahora mismo terminé este fin de semana, creo recordar, la de recas y hay sorpresa voy a intentar ir desatascando contenido como pueda ahora tengo una pila de vídeos por hacer increíble, tengo muchísimas cosas que me están dando ansiedad solamente de pensarlo pero lo cierto es que tengo muchos vídeos para subir, mucho contenido y espero que os mole aprovecho para deciros que tengo un vídeo para miembros en el canal aquí subido solamente por un euro al mes lo puedes ver también, bueno, es un vídeo para miembros en el que explico un poco desde otro punto de vista todo lo que me ocurrió, toda mi experiencia en el día y demás y yo creo que os puede interesar mucho, hay mucho contenido exclusivo y estoy tratando de hacerlo bisemanal o al menos, bueno, cada 15 días o si hay más cosas que decir, pues cada menos tiempo pero la cosa es que esto va en serio y quiero que te unas aquí para apoyarme solamente por un euro al mes, lo puedes hacer y ya por último, hemos sacado una nueva fecha para las cronoseries serán el 30 de marzo, también tienes la info por aquí en la descripción el flyer te lo dejaré por aquí también para que lo veas y te estaré esperando porque es en Enacart y estaremos dándole muchísima caña seguro, pasándolo genial también he abierto unas poquitas más plazas para mi coaching online para que aprendas, para que mejores y también lo tienes, toda la info aquí abajo así que dale caña y si te apetece mejorar si te apetece pasarlo bien y montar un grupo muy muy guapo escríbeme y lo vemos te agradezco enormemente que hayas llegado hasta el final muchísimas gracias por ver hasta aquí pon el emoji del Fórmula 1 yo creo que por aquí abajo, ahora que se empieza a acercar la Fórmula 1 para que sepa quién es el real que ha llegado hasta el final como siempre y no me enrollo más, yo ya me despido venga, hasta luego ¡Suscríbete al canal!